Hola Killers, es más que un nuevo video de cómo tener gemas gratis o dinero gratis o plata gratis sin pagar nada, o sea gratis. Comencemos. ¿En qué consiste esta aplicación? Consiste en que tienes que descargar aplicaciones para poder ganar puntos. Como pueden ver ahí están los puntos, yo ahí ya tengo 550 puntos, pero ahí si descargas y ahí te sale digamos algo que tienes que hacer dentro del juego, obtienes esos puntos. A veces solo es descargarlo ya, otras veces es registrarse, completar un perfil, instalarlo, como sea. Entonces, al comienzo, cuando ustedes van a descargárselo, tienen que hacer una cosa. Les va a pedir que pongan un código de invitación. Ustedes van a poner el mío que es KillerArmas, ahí está escrito. Si no se lo dejo en la descripción igual. Y de qué sirve eso, que le van a dar plata. Es decir, les van a dar puntos para que puedan canjearlos. Les van a dar un poco de puntos a ustedes y también me ayudan a mí para poder hacer sorteos más adelante. Entonces, como pueden ver es una aplicación nueva, tiene muchas cosas a favor, puedes ganar puntos y aquí están las recompensas. Como pueden ver, hay diferentes recompensas y cada vez que tú coges un premio te dan puntos gratis por haber reclamado el premio. Entonces, como pueden observar, no es tan caro los puntos para todas las ofertas que hay aquí en Appkarma. Y si son de otros países, ahí pueden escoger los países. Obviamente en unos países hay menos tarjetas que otros, como pueden comprobar en Canadá, no hay muchas tarjetas. Pero, en Estados Unidos sí hay. Entonces, ustedes ponen Estados Unidos, reclaman los puntos en Estados Unidos, la plata y de igual la pueden canjear en cualquier juego o cualquier cosa. Incluso esta app es muy buena ya que, como pueden ver, ahí sale un bonus de cuando uno se conecta. De 5 puntos. 5 puntos que te pagan cada 24 horas. Es decir, que en un año sin hacer nada puedes cada día solamente conectarte y ganar puntos en un año. Obviamente es largo, pero tienes puntos. Y como pueden ver, el número de ofertas es casi infinito. Hay demasiadas ofertas, demasiadas, demasiadas, con diversos puntos que puedes ganar. Y esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle like, compartan. Y nos vemos en el próximo video que será dentro de esta semana. Adiós.